Música ¿Cómo iniciar un blog con tecnología Blogger? Bueno, antes que nada tienes que tener una cuenta con Google para poder ingresar a blogger.com Una vez en blogger.com das clic en crear blog para iniciar tu experiencia blogger Y en esta parte de aquí decides el título que va a llevar tu blog Y ese es el título que tú decidas darle si quieres ponerle conejitos rosas, es lo mismo Después tendrás que pasar a elegir una dirección URL para tu blog Esto sí hay diferencias de disponibilidad y eso depende de la disponibilidad del blog Una vez que sea correcto te va a marcar esto con una palomita azul Y eso significa que el URL está disponible Luego pasarás a escoger un tema con el cual se verá tu blog Y ahí está, ya está creado Después pasaremos a editarlo De este lado te muestra las visitas que has tenido en tu página Y como en este caso lo acabamos de crear, pues la única visita es la nuestra Toda la información es respecto a visitas, en este caso en visión general Y en el pequeño lápiz en la parte superior puedes crear una entrada El título de la entrada lo podrás poner según se te antoje Bueno, como tú quieras Y todo el texto que le quieras poner lo puedes escribir de manera, o sea en redacción Como si estuvieras escribiendo una carta o un cuento, lo que tú quisieras O en texto HTML, el cual es un poco más difícil de manejar Y se maneja básicamente para agregar videos o alguna imagen con movimiento Y aquí podemos ver que lo que escribas se va a poner en el blog de esa manera Bueno, sí, me tardo un poco en escribir Y aquí vemos cómo se pondría en texto HTML Del lado derecho vemos que dice configuración de las ent, bueno entradas Y de este lado podemos poner etiquetas, lo cual te facilita mucho la búsqueda de tus entradas Además de que puedes programar el día, la hora en la que quieres que sea publicada O si quieres publicar varios, o sea que quieres mantener tu blog actualizado Esto te permite hacerlo sin tener que escribir algo diario Y bueno, eso es lo básico que necesitamos saber Y una vez publicada la entrada se verá de esta manera Bueno, sí, así Con el pequeño texto el título se va a ver un poco más grande Y eso es todo También puedes guardar entradas como borrador Para que después la puedas editar Las páginas es de ayuda Para administrar mejor el blog Ya que te permite agrupar varias entradas Que tengan un tema en concreto Y también con etiquetas en concreto Y se ve en la parte superior Como aquí Pero en este caso no vamos a publicar una página Los comentarios ayudan al creador del blog a mejorar Y cualquiera puede publicar un comentario Con el contenido que quieran Y en caso de que no te agrade o que sea ofensivo Puedes bloquear comentarios de este tipo Aquí pues lo tengo que poner Los pones anónimo en caso de no tener una cuenta en Google Pero en caso de tenerla te pone con tu nombre de usuario Y pues sí Cualquiera puede publicar lo que quiera Y como administrador del blog También puedes responder a estos comentarios En caso de que te hagan una pregunta O que te pidan algún tema en específico Sobre tu siguiente entrada Y todos estos comentarios te aparecen en la parte izquierda De tu blog En la zona de comentarios Las estadísticas te ayudan a saber Cuántas visitas has tenido Y el público que tengas Además en este caso Pues solamente tenemos una entrada Y sería la entrada más popular Fuente de tráfico te indica De qué ordenadores De qué navegadores También han entrado a tu página En la zona de diseño Es una parte general De cómo podrías arreglar tu blog Puede ser texto en medio Bueno, las entradas del blog en medio Con gadgets Que los gadgets te ayudan a Tener más visitas también Lo cual te conviene En caso de que tengas ingresos Y sí En estos gadgets Pueden incluir redes sociales Como Google+, Facebook y Twitter Pero Twitter y Facebook Se ingresan a través de widgets Que tiene cada página Y pues sí Puedes agregar cualquier tipo de gadget Sea Google+, traductor Seguir por correo electrónico Lo cual le ayuda a los Para que se suscriban Y entradas populares También puede ser Encuestas Para saber cuánta O sea La opinión del público Y ayuda bastante Además te permite tener un blog mejor O sea Con una apariencia más sofisticada Y ayuda a mantenerlo administrado Las estadísticas Nada más muestran Cuántas visitas has tenido Y pues hay diferentes diseños Y así se ve En el blog Del lado derecho Porque así estaba en el diseño Las visitas totales El traductor Que aquí podemos escoger No sé Alemán En el idioma Que nosotros queramos Que en este caso Escogeremos alemán Y traduce todo el blog A el idioma que tú quieras Bueno y el botón Google+, Que es para Suscribirte O seguir al blog Vía Google+, Y sí Básicamente eso sería todo Muchísimas gracias Por su atención